Hay que hacerlo a la manera de él. ¿Sabe por qué hay que hacerlo a la manera de él, mi hermano? Porque Jesús mismo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. De su interior corredor. Déjame decirte que yo vine delante del Señor con una Biblia que la hice yo. Yo hice mi Biblia y le decía al Señor cómo era, qué tenía que ser. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, amada audiencia, que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión en su segmento, conociendo el mundo espiritual y testificando con excelencia. Te habla tu amigo y tu hermano, Dionis Luis, un honor que el cielo nos da. Mis hermanos, de poder ser parte de todos ustedes. De verdad que el cielo me premia, me da el honor, el privilegio de poder conectar con ustedes en este tiempo. Y hoy aquí en Cabina tenemos la oportunidad, la anuencia y el privilegio de tener acá una mujer, una pastora, que trae más que una palabra, ella trae como una educación familiar. Ella trae como nosotros debemos actuar concerniente a la familia, a los hijos, a los trabajos, y a todo lo que concierne a usted, que todo lo que usted tiene en su potestad, tiene el poder de declarar y como usted declare, así se hará. Esta mujer tiene un testimonio impactante, yo me gozaba con ella detrás de cámara, de cómo ella obtuvo la victoria sobre su casa y ella me dice que todavía sigo peleando. Amén. O sea que no hemos llegado a la perfección ni lo vamos a llegar aquí en la tierra, hasta que Cristo venga por nosotros y terminemos la perfección allá en el cielo. Pero mientras vida tengamos, seguiremos peleando. Yo no quiero redundar mucho, yo solamente le quise dar esa pinceladita, porque quiero dejar que ella empiece a hablar. Claro, usted se va a gozar ahora mismo. Esa mujer dice la cosa a la Clara, a la Clara, así es que como a la gente le gusta. Yo sé que hay gente ahí que se ha gozado, pastora, con un video de una señora llamada Marta, Marta Candela, le dicen. Ok, ok. Y ella, la gente se identifica mucho con ella porque ella dice la cosa rojo, vino. Amén. O sea, no es que haya molvo, sino que la cosa cuando se habla clara llega más rápido. Entonces, quiero que usted se presente a la audiencia y empiece a bombardear. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén. Buenas tardes. Le doy gracias al Señor porque es un privilegio que Dios me concede de estar aquí con ustedes. Yo también tengo ya experiencia del rato que he compartido con ustedes. Muy bonito. Y buenas tardes a la audiencia. Que Dios le bendiga a todos. Estamos aquí, somos instrumentos de Dios. Solo estamos para servir, para ser de bendición. Mi nombre es Pastora Delva de Ruso. Estoy pastoreando la Iglesia Ministerio Evangelístico Castillo Fuerte, aquí en Alma Rosa II, en la calle Costa Rica 210. Ahí estamos. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho. Así es que el escenario es tuyo. Vamos a hablar de la familia, ¿verdad? Usted me comentaba. La familia es una institución creada por el Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, y sabemos que anclado en esta verdad, nosotros siempre vivimos apegados a los preceptos y los escrutinios del cielo. Entonces, sobre eso, sobre ese cimiento y sobre esa plataforma, quiero soltarle la bola a usted para que usted fluya. Sí, sí. Cada matrimonio, cada familia, como decía, es una institución. Pero cada quien tiene que enfrentar y comenzar a trabajar lo que va a construir o lo que quiere ver construido en su familia. Amén. Entonces, nosotros somos los patriarcas de la casa y tenemos que direccionar, claro, cuando conocemos a Dios, tenemos que direccionar a nuestros hijos, a nuestros esposos y todo el entorno, todo lo que tiene que ver con esa institución que se llama familia. Por ejemplo, Dios me ha dado un poquitito para hablar porque yo tengo 40 años de casada. Yo me casé con mi novio de la escuela, con mi noviecito de la escuela, de cosa de muchacho. Me casé y tenemos 40 años de casado. En esos 40 años, tenemos tres hijos. Y nosotros no nos casamos siendo cristianos, sino que conocimos ya al Señor. Cuando teníamos 13 años de casada, yo conocí al Señor. Y siete años después de yo conocer al Señor, fue que vino mi esposo. Pero mi esposo viene de una generación o de una familia, mejor dicho, que son católicos por esencia, por naturaleza, porque mi esposo es italiano. Entonces, mi esposo es hijo de padres italianos. Entonces, ya tú sabes, no hay ni que decir nada, ni argumentar. Completamente católico. Pero después que yo vine a los caminos del Señor, comencé a conocer el mundo espiritual, cómo pelear, cómo conseguir que Él preste atención a lo que es ese evangelio, esa buena noticia de salvación y para salvación. Ellos tienen su doctrina, tienen sus reglas, pero son argumentos que no sirven para nada. Entonces, yo tenía que demostrar con evidencia que estaba caminando en la verdad. Y eso me confrontó mucho. Antes de yo tener guerra con Él, la tuve conmigo misma. Porque hay cosas que las mujeres casadas, cristianas, que sus esposos no son cristianos, quieren enderezarlas con fuerza, con batuta y constitución. Aleluya. Y eso no se puede así. Usted no puede esperar la noche. Usted se acueste con sus mariopas secretiales, que usted quiere que haga una cosa así, porque usted está en el momento íntimo que usted cree que usted lo va a convencer. Ahí te va a decir, toque, toque, toque sí, te va a decir ahí. Porque el hombre está en placentero. Te va a decir, toque, sí, ahí no se pelea la bendición. Donde se pelea, ahí de rodillas. Mientras él duerme, tú peleas. ¿Por qué? Porque siempre se ha sabido, inclusive hasta en la Biblia vemos cómo Sansón fue engañado por Dalila. El hombre estaba placentero entre esos mulos de Dalila. Pero el problema era, ¿usted sabe qué? Que mientras él sentía ese placer, ella estaba entretejiendo las altimañas del diablo en el mundo espiritual. Entonces, yo puedo abrazar y besar a mi esposo y acariciarlo y darle un masaje y hacerle todo que él se sienta bien y él me diga que sí. Y un segundo después, una hora después, cuando él se cambia y sale para la calle, el diablo se te va a levantar del tamaño del faro colón. Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque los argumentos tienen que ir basados en lo que dice la palabra. Yo no puedo razonar por naturaleza humana. Yo no puedo razonar en mi lógica. Yo tengo que argumentarme y sustentarme de lo que dice la palabra. Porque tú entras rompiendo en las tiniebles con la palabra. Tremendo. Entonces, muchas se han perdido la bendición hasta hoy, o muchos, de que no estén entrando a la casa de Dios con su familia. ¿Por qué? Porque han querido implantar batuta y constitución. O yo soy el jefe, o yo soy el que mando. O ella dice, yo trabajo, tú no trabajas, y esto tiene que ser aquí. Y yo no quiero que tú vayas donde fulana, y que tú no hables donde fulano. Y así, yo en mi matrimonio enfrenté, antes de que mi esposo viniera a los caminos del Señor, muchísimas cosas. Donde me llamaban bailarina, de centro nocturno, donde me llamaban mujeres de todo tipo y de todo calibre. Y una muchacha de su casa, una muchacha que se casó, que no tuvo mundo, que no conoció todas esas estrategias que usan las mujeres. Yo era una muchachita mansa. Pero cuando me metí en el Señor, el Señor me dijo qué era lo que tenía que hacer y cómo era que tenía que mover el asunto para atraer la atención de él. No por lo que él viera físicamente. Ni siquiera por mis cualidades, vamos a decir, a nivel de educación, a nivel profesional. No, eso no le tumba coco a nadie. El que crea que porque le parió un hijo allí o aquí, va a amarrar hombre, se equivocó. La mujer de Dios, que tiene su esposo, que es cristiano pero se está saliendo del tieto, que está frío, que está tibio o que no es cristiano. Lo que tienes es que convertirse en lo que dice la palabra, que son uno en una carne, que son uno en la carne. ¿Por qué? Porque el Señor no es un toque carne, sino ministerio. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando yo me iba a la iglesia, yo lo sentaba al lado mío y ponía una Biblia y le decía, esta es la Biblia de mi esposo. Ahí está mi esposo sentado. Y peleaba mi batalla, mientras él estaba quizá en una discoteca. ¿Y usted ponía la Biblia ahí al lado? Ahí, ese es mi siervo que está ahí sentado. Dios. Y me iba a los retiros, me iba a la vigilia, me arrodillaba y decía, mi esposo está arrodillado contigo. Y tuve confrontación literalmente con Satanás. Cuando me decía que yo no tenía la autoridad, que yo no tenía el poder para establecer a mi esposo, porque eso le estaba lacerando, eso en el mundo espiritual le estaba quitando la conquista mentalmente que él tenía y por la lascivia y por los deseos, las pasiones desordenadas que había en mi esposo, eso le estaba quitando fuerza. Cada vez que yo decía, está en el altar, está en el púlpito, está aquí el siervo, el profeta de Dios. Entonces, en vez de yo ponerme a pelearle porque venía todo sobado de una mujer o todo pintado, yo encontraba cabello rubio cuando yo lo tenía negro, entre la camisa, entre la camisa y entre los sacos. Yo cogí ese cabello y le decía, hacía como el rey Ezequiel cuando llevó la carta de Cenacarí. Mira, señor, mira la evidencia ahí, mira la evidencia. Y como esto no es con mi fuerza y tú eres el que pelea la batalla, tú conoces, yo te traigo este cabello que tiene el ADN de esa persona. Dios mío. Y yo me voy a meter en el mundo espiritual para que ese código que tiene este ADN, tú lo decodifiques. Dios amado. Y cuando eran las 2 y las 3 de la mañana y mi esposo no aparecía, me ponía de rodillas y digo, es que no funciona. Es que en lo que es la hormona, lo que mueve el metabolismo para que un hombre sexualmente funcione, cancelaba y declaraba inoperante. Dios mío. Y ahí no había sexo porque ahí no es... No, hermano, yo le voy a decir una cosa. Que pase la vergüenza, señor, que pase la vergüenza. Que la mujer tenga que decir, ¿y qué? ¿Es que yo no te gusto? No, es que el gusto tuyo no está visualizado por lo que tú estás viendo en esa mujer. Wow, muy fuerte. ¿Entiendes? Pero mientras él posiblemente en ese momento estaba en una cabaña, estaba yo dando rodillas. Ah, porque tú eres así, hermano. Ahora me voy a poner a pelear. Le dije, no, que esto, que tú no me quieres. No, que yo te recojo las ropas. Recoge las ropas. Yo le entraba más para adentro. Dios mío. Decía, no, aquí la ropa tuya, esto, lo otro. Le hablaba un lenguaje que él no podía refutar, hermano. Wow. Entonces, la mujer de Dios hoy en día, tu esposo tiene que estar en la iglesia, aunque no esté en el cuerpo físico, pero tiene que estar en la implantación del poder y la autoridad que tiene la palabra. Dios mío. Tú dices la palabra y Dios dice amén. Ponle nombre a esa situación y tú vas a ver a tu esposo ahí. Lo mismo pasa con los hijos. Que un hijo se te desoriente en la calle y tú dices que a las 10 y a las 2 de la noche, la 1 de la mañana, que en vez de tú estar rompiendo los cielos, orando, tú estás mirando por la ventana y brechando porque no llega. No, mi hermano. Cuando conocemos el poder y la autoridad de Dios y lo que tú tienes, entonces tú vas a pelear como es. Ahí donde está, tú señala, donde esté, Señor, direcciónalo para su casa. Lámpara que sea tu palabra a sus pies ahora mismo. Y como tú eres la puerta a una puerta, tú sabes esto que vemos en la película, que la gente se teletransporta. Así mismo yo le decía a tres, teletransportalo en el espíritu. Mientras yo estoy aquí glorificando y alabando tu nombre, pero cuando llegue no comience a señalar, a decir, mira lo que me hiciste, mira cómo estoy, esta opresión, este disgusto, me va de una cosa, yo no puedo seguir con esto y que yo no sé por qué te parí o lo que sea, usted va a bendecir, usted va a declarar esa palabra que usted está creyendo. Dios mío. Eso es así. Guau. Es increíble, pastora. Entonces, usted contaba ahorita que tenía, que tiene tres hijos y que tiene un esposo y prácticamente ya tu familia fue peleada y todavía usted sigue peleando. Exactamente. Cuéntanos esa experiencia de cómo, porque llegaba un momento de la duda a la cabeza, llegaba la impotencia. Claro. Cuéntanos qué usted hacía en ese momento que por más que usted oraba y encontraba rasgos de mujeres que ya tu esposo estaba por ahí en adulterio haciendo lo indebido. ¿Cómo se sentía usted en ese momento y cuál era la estrategia que usted usaba? Porque hay personas que están esperando esta palabra. En lo humano, tú sientes la impotencia. Sí. En lo humano, en la naturaleza humana, tú sientes la angustia, la opresión. Sí. Pero cuando tú decides ponerte de pie para ir delante de la presencia de Dios, porque oiga, no hay una cosa que te haga ir a la presencia de Dios, que cuando tú tienes impotencia, tú no tienes para dónde direccionarte. Si tú eres entendido, tú vas a soltar todo y te vas a meter en el rincón. Pujar como mujer que está de parto. Wow. Porque tú tienes que parir en el espíritu lo que tú estás peleando en el mundo físico. Tremendo. No se visualiza en el mundo físico lo que tú no pares, no pujas en el mundo espiritual. Entonces, lloraba con mojo y baba, con pujío, con temblores, con estremecimiento de mi tuétano. Pero no para que Dios me devolviera un esposo fiel, sino para que Dios transformara a un esposo infiel, lo transformara a su imagen y semejanza como lo hizo, para que esta familia funcione, para que este matrimonio funcione, para que otros matrimonios que no sean formados por el filo que me sacó a mí, puedan ser transformados. Que la palabra vaya con peso. Yo no te voy a hablar de algo que yo oí muy lindo por ahí. Yo te estoy hablando de vivencia. Porque Dios no me sentó en una silla y me dijo que llenara un cuestionario de 10 preguntas. Dios me metió al valle de Ela. Dios me metió al mismo campo de batalla. ¿Eh? Y cuando tú te metes en el campo de batalla, ahí es que usted conoce verdaderamente qué es lo que tú quieres pujar. Y yo quería un esposo. Y le dije, mira, hombre, hay muchísimo. Hombre, hay muchísimo. Digo, yo me divorcio de este hombre. Yo me voy a encontrar quizás hasta un jeque árabe, un dueño de pozo petrolero, por ahí. Pero no es eso lo que yo quiero. Yo quiero tu propósito cumplido en mí. Y si lo señalaste desde antes de la Fundación del Mundo, es con este que vamos a hacer el asunto. Guaya lo que tengas que guayar. Y déjame decirte, mi amado hermano, que con el primero que Dios trabaja es con el lacerado. Dios mío. Es con el golpeado que Dios tiene que trabajar. No con el que te está golpeando, sino con el que contigo, porque los golpes pueden sacar de ti raíz y amargura. Los golpes pueden sacar de ti la infidelidad. El daño que la gente te causa puede sacar de ti grietas. Puede empujarte. ¿Sabe para dónde? Te puede empujar para la parcela de al lado. Entonces, cuando tú te enfocas, tú no sales de tu territorio, de tu cerco. Literalmente, yo llegué a hacer un círculo con una tiza en mi habitación. Y decir, de aquí, de este círculo no salgo. De este círculo yo me voy a engurruñar. Si no quepo acostada, ni sentada, yo en este círculo no voy a salir un dedo. Hasta que tú hagas. Y si me muero, que me muera. Porque si tú no estás dispuesto a morirte, tú no vas a ver en este plano lo que tú quieres que Dios haga. Dios mío. Y hay que morirse espiritualmente y estar dispuesto también a morir literalmente. Hasta que tú no hagas. Y supe durar tres días en el círculo, sin agua y sin comida. He sabido durar siete horas, setenta y dos horas, dependiendo de lo que Dios quiera. Porque Dios es que te saca de ahí. Con un propósito. Exactamente. Exactamente. Muchas cosas, muchas cosas, hermano, que podríamos decir, yo tengo habilidad, yo tengo capacidad, inteligencia, intelectual, para yo mover ciertas teclas y tú verás lo que yo le voy a hacer. Le voy a cerrar esta puerta, le voy a cerrar esta puerta. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero eso es empujar las cosas sin el filo que tiene el hacha, como decía hace un rato. Lo que las hermanas, hermanos, ministros, inclusive hay que tienen personas, su pareja que no es cristiana, que no es conversa. Y muchas veces he oído decir, estoy esperando el tiempo de Dios, estoy orando. Y de hecho, sí, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Pero cuando tú estás encerrado como un pajarito en una aula, tú tienes que saber de qué lado está la puerta. Tú tienes que saber, aunque tengas que quedarte ahí el tiempo que sea necesario, tú tienes que saber de qué lado está la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Hay que hacerlo a la manera de Él. Sí. ¿Sabes por qué hay que hacerlo a la manera de Él, mi hermano? Porque Jesús mismo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. De su interior correspondiente. Déjame decirte que yo vine delante del Señor con una Biblia que la hice yo. Yo hice mi Biblia y le decía al Señor cómo era, qué tenía que ser. Entonces yo no estaba haciendo como Él decía que era, qué tenía que hacer. Esta tarde es maravillosa porque yo sé que van a haber personas que se van a despertar. No hay nada difícil para Dios. Si Dios te dio un esposo, puede estar en la calle con una mujer y tres muchachos. Olvídate que tienes que volver al revés, íntimo del matrimonio. Es tremendo, pastora, ver cómo usted ha sacrificado tal vez un bienestar, un buen almuerzo, una salidita con los hijos, compartir con la familia, por estar en un ayuno buscando un propósito cumplido sobre tu esposo, sobre tu familia, sobre algunos propósitos que usted ha determinado que el cielo le cumpla. Y ver ahora mismo cómo la gente quiere las cosas a vapor, cómo las personas quieren las cosas como el microondas de la noche a la mañana, sin saber que hay cosas que hay que pelearlas hoy en día para poder dar a cabo con lo que nosotros queremos. Entonces, pastora, detrás de cámara usted nos comentaba de que ha dado mucha conferencia familiar, matrimonial, y charla en el noviazgo a los jóvenes, y Dios la ha estado usando en esa área. Entonces, queremos saber acerca de las experiencias vividas ya con matrimonios, con problemas que te has encontrado de personas. Claro que está porque las charlas son abiertas y las personas a veces llevan las inquietudes. Entonces, sobre esos testimonios, ¿crees que hay algunos que se pueden explicar acá para testimonio y para bendición y nutrición del pueblo que está escuchando esta palabra? Amén, claro que sí. He conocido muchas experiencias de matrimonio. De hecho, en mi iglesia tengo un espacio para tratar con algunas situaciones que se presentan. Y lo principal es que las personas quieran ser restauradas o que las personas quieran que Dios haga, porque hay un precio que hay que pagar. No es que yo venga de la pastora, venga del ministro, me va a dar un consejo y yo me voy para mi casa y lo aplico. No, va a haber un precio y costoso. Jesús pagó por la salvación, pero mantenerla no cuesta a nosotros pagar ese precio. Entonces, para tú mantener tu matrimonio, tú tienes que pagar el precio. Dios señaló y dijo, te vas a casar con fulano, te vas a casar con fulana. Y van y firman los papeles y se mudan en una casa y son un matrimonio. Ahora, tú mantener eso, cuando vengan los bombardeos, es lo difícil. Entonces, lo que yo le aconsejo es que quieran que Dios haga. Y si quieren que Dios haga, yo le digo delante de mí, cuando van donde mí, le digo, vamos a comenzar a quitar los andamiajes. Hay que desmontar los andamiajes porque se va a construir un edificio con vicio. Y si se construye con vicio, tú puedes llegar altísimo, pero se va a inclinar o se va a desribar. Vamos, aunque no nos guste. Entonces, ahí comenzamos a montar los cimientos uno encima de otro. Con la uniencia y el permiso y la voluntad de ese matrimonio. A veces viene uno solo porque el otro no le interesa. No batalla. Pero como quiera se va trabajando porque aquí el fuerte dio. Wow. Tremendo. Pastora, entonces, ya que usted dice eso, me surge una pregunta. Y la pregunta que me surge es la siguiente. En su transcurrir, en su travesía como pastora y como una sielva del Señor ungida para estos tiempos, en concerniente a las estructuras de cómo pelear por un matrimonio saludable, una familia saludable, una relación saludable. ¿Cuál ha sido el flagelo que usted ha visto que ha enfrentado mayormente los matrimonios y las familias contemporáneas? Lo primero es no querer comunicarse. Lo segundo es, después que se logra la comunicación, bajar a tal punto de ser manso y humilde. Porque muchas veces cede, las personas ceden, sí, vamos a hablar, ok, está bien, vamos a hablar. Pero entonces se forma una contienda. Porque cada quien dice los derechos que tiene. Entonces, se quiere volver dentro del problema que hay, otro problema. Entonces, hay que comenzar con una humildad y una mansedumbre. Es como preparar el escenario para lo que cada uno tiene que oírse. Una de las cosas que yo uso es darle un papel a cada uno y que cada uno ponga las cosas que no le gustan de su pareja, de su esposo. Crudo y sin censura. En todos los aspectos. En sentido general. No importa que sean 10, no importa que sean 20. Yo he visto personas que me han pedido dos y tres hojas más. Y eso está bien. Dios mío, padre. Eso está bien. Porque eso es sacando todo, sacando todo, sacando todo. Y se han dicho cosas fuertes, fuertes que es para marcar y traer más división. Después, ¿qué hacemos? Que sacamos lo malo y que todo está ahí. Entonces, viene una segunda sección. ¿Qué estoy dispuesto a negociar o a renegociar? ¿Qué estoy dispuesto a ceder? Y tú vas tachando de lo tuyo. Y yo estoy como árbitro, pero le doy su espacio. Claro. Vamos a tachar y vamos bajando matemáticamente todo ese argumento. Y déjame decirte que Dios es tan grande y tan maravilloso, que muchas de las cosas que han puesto ahí han sido mal entendimiento. No, no hemos entendido bien. Pero yo creía. No, pero fue que tú dijiste. Entonces, a veces damos señales, lenguajes corporales que la interpretamos de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese momento. La mujer es más sensible, el hombre es más presto a disponerse o a decir por la capacidad de hombre. Aquí en Santo Domingo, República Dominicana, tenemos muchos machistas en toda Latinoamérica. Los que son los hombres europeos que son un poquito más flexibles en esa área. Pero en Latinoamérica, los hombres tienden a ser machistas. Entonces, aunque se descubra con evidencia que no tienen la razón, ellos van a imponerse. Entonces, nosotros, yo como pastora, ni ella como esposa o como esposo, puede poner la imposición. Nadie entra en acuerdo con imposiciones. Entonces, ¿qué pasamos a la etapa de cambiar cada cosa negativa que tú tienes por cosas positivas? Bueno, pues, entonces, ahora dime cuáles son las positivas, porque alguna positiva o atractiva para ti tengo que tener. ¿Qué te cautivó? ¿Qué te llamó la atención? Quizá en este momento estoy encerrada y no quiero ver nada positivo tuyo. Pero cuando vine que te conocí, dime esas cualidades. Y vamos conjunturando y vamos armando un croquis que verdaderamente se descubre un camino maravilloso. Y más cuando el Espíritu Santo está ahí guiando. Wow. Entonces, yo veo esa estrategia de hacer el panel, de cada quien poner lo que no le gusta, demasiado fabulosa. Creo que todas las personas que están viendo esta entrevista deberían de aprender esa estrategia porque así ha dado el resultado. Y luego tachar la parte que nosotros podemos ceder o negociar. Es tremendo, tremendo. Entonces, el problema, usted habló de un pensamiento en cuanto a las situaciones que usted ha tocado enfrentar para ayudar a los matrimonios. Y quiero señalar este punto. Y es la incomprensión o la suposición. Es tremendo. ¿Cómo eso ha avasallado? No, que yo pensé que por lo que tú dijiste, que yo creí que esto y que aquello. Entonces, eso ha traído un problema tan grande que dentro de todo lo que se ha tachado, la mayor parte, el 80% tiene que ver por asunto mental. Lo que yo pensé, lo que yo percibí, lo que yo creí. Es tremendo. Entonces, hay otro problema, pastora, que yo veo que está flagelando muchas relaciones o muchas familias. Y es la intimidad familiar. La intimidad familiar. Yo creo que las familias de hoy en día se están descomponiendo o están teniendo problemas porque han metido o incluido un tercero en cosas que no deberían de saber. Así es, así es. Creo que, ¿por qué lo digo? Porque me avalo de la Biblia. En un momento dado, la Biblia dice que Abraham subió a sacrificar a su hijo por mandato de Jehová. Y dijo que dejó abajo a los criados y a los asnos. Este es el problema. Es que a veces hay cosas que son familiares y estamos incluyendo criados y asnos. Entonces, al incluirlo a ellos, podemos abortar el plan familiar. Así es. Y hay ciertas intimidades que yo creo que realmente se debería de tratar con la gente de la casa, con la familia, hablar, interactuar, intimar más con la casa, los problemas, los trapitos que tienen que echarse, que se los echen ellos mismos. Yo creo que nosotros debemos más apelar a ser una familia ejemplar que una familia de vergüenza. Entonces, una vez que nosotros exhibimos nuestra intimidad, las demás personas tienen por dónde señalarnos, acusando y avergonzándonos. Pero si nosotros apelamos por ser un ejemplo, creo que las familias nos van a tomar como referente para esta sociedad. Entonces, sobre esto, ¿qué consejo usted tiene para esta familia que no saben, no saben mantener una intimidad entre la casa y desde que pasa algo ya lo tiene que saber un tercero? ¿Qué consejo usted tiene acerca de esto y qué peligro usted ve cuando hay una manifestación como esta? Bendito sea Dios. Mire, mi hermano, la familia, lo que es el seno de la familia, tiene tres locaciones o tres situaciones o tres disposiciones, vamos a decir así. Hay cosas en la familia, hablando del matrimonio, de la pareja y de los hijos. Y usted habló del tercero, vamos a hablar primero de lo que es la integridad, el seno de la familia, hijos y padres. Hay cosas dentro de ese organismo que son con la familia, en la familia y por la familia. Cuando vamos a tratar esos tres renglones, yo analizo cuando yo invito a mis hijos a compartir una situación que hay, que estén mi esposo o mis hijos. Yo sé en qué situación yo puedo darle participación para que ellos entiendan que son parte y que tienen que asumir su rol porque son hijos de la casa. Pero hay cosas que yo no puedo invitarlo a ellos, que no es con ellos, es por ellos, pero no con ellos. Tremendo. Entonces, cuando yo hago esta división y separo, hay cosas dentro de mi matrimonio, mí y de mi esposo que no tienen que saberlo mis hijos. Porque puede armar una situación donde lo vean a él de la manera que él no es. Sí. O viceversa, así en el caso mío. Entonces, ahí comienza eso a trabajar. Por eso usted ve niños pequeños que no viven su propia vida, sino que tienen una identidad, ¿cómo vamos a decir?, que la tomaron de sus padres. Y hablan y piensan y toman decisión y si el papá hablaba duro, tienen una novia y comienzan a hablarle duro. Porque trajeron esa información. Entonces, hay cosas que son por la familia, en la familia y con la familia. Tenemos que tener esas distinciones y saber cuándo vamos, como esposo, a hablar nosotros dos. ¿Cuándo vamos a invitarlos a ellos? ¿Y cuándo vamos a hacer cosas por ellos, pero que ellos no quieren quitar? Dios mío. Esa es la forma. Y por eso usted ve, madre, que quizás inocentemente, vamos a darle el beneficio de la duda, que ponen a sus hijos contra sus padres. Mira, me hizo esto. Mira ese abusador, ese criminal. Tenimos tantos años, mira esta altura de juego como es lo que me salió. Entonces, ya él no lo ve como padre, sino como abusador. Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Yo tengo que guardar eso, porque ese siempre va a ser su papá. Ahora, lo que yo tengo que arreglar con él, yo tengo que ir a pedirle audiencia a mis hijos, apoyo legal, ni embabucarle su mente. Entonces, eso pasa mucho a la familia. La parte donde nosotros tomamos decisiones para que nuestros hijos sean beneficiarios, nosotros la tomamos nosotros. Él o ella de los hijos no tienen que estar diciendo, no, pero tú nada más eres para fulanito. Yo me he dado cuenta que todo lo tuyo, porque va a venir eso. Pero cuando tú estableces esto, esto y esto dentro del matrimonio, dicen, miren mis hijos, esto es lo que hay. Para el mañana, para el futuro, así se determinó. Fulano porque tiene esta línea, fulano porque su temperamento es más así y así. Y nosotros lo analizamos. Yo tengo una hija que es militar y tiene 22 años. Y nosotros lo analizamos en familia. Mis otros hijos, juntamente con ellos y mi esposo. Y cada uno de ellos, la carrera, tanto secular que tienen, como el ministerio y el llamado, nosotros lo analizamos. Por ejemplo, yo como pastora, tú no te imaginas lo que yo he tenido que confrontar con mis hijos dentro de la iglesia, de la misma iglesia que pastoreo. Yo conozco pastores que han mandado a sus hijos a congregarse a otra iglesia. Porque no aguantan la presión. Entonces, yo tenía una hija que era gatúbela, con un látigo siempre en la mano, diciéndonos, ¿por qué la pastora? Porque la pastora es su mamá. La jalé y le dije, no, así no. Y esto no se hereda. Guayes Uyuga. Déjeme tranquila, usted no tiene que defenderme. Porque usted está dañando la obra del Señor. Usted tiene que esperarse. El que me irrespeta, el Espíritu Santo lo va a enseñar a respetarme. El respeto, ni siquiera yo lo puedo exigir. Yo tengo que ganármelo. Entonces, usted no puede detrás de mí, por ahí en los pasillos, en la oficina o en la acera, está diciendo como que los miembros tienen que tratar a la pastora. Está haciendo daño en el ministerio. Usted se aguanta y se sujeta. Si no, la pongo en disciplina y se sienta allá atrás. Porque hay muchos pastores que reprenden lo de los hijos de todo el mundo, o de lo de ellos no. Guau. Entonces, eso viene de la casa. Eso viene de cómo se manejan dentro de la casa. Si tú te manejas como debe de ser dentro de la casa, eso se va a explicar en la iglesia. El respeto, cómo los hijos tuyos se van a comportar, la reverencia, el respeto, la delicadeza de todos los hermanos, miembros y líderes. Un niño que tú le dices en la iglesia, dos veces deja eso, no quiera presumir delante de la gente. Es que en su casa tú no se lo dices. Tú te lo estás diciendo porque estás delante de la gente. Y eres tú el que no quieres pasar vergüenza. Pero tú no le estás dando costumbre a ese niño. Entonces, tú no puedes querer en un segundo que el niño haga lo que debe, si tú en su casa no se lo corriges. Yo a lo mío le dije, yo soy pastora, esto no se le da. Mi ministerio no me lo formatean ustedes ni le dan el perfil ni la profundidad. Esa es una tratanza mía con el Señor, para que no lo dañen, enfóquense el suyo, amado. Que Dios se lo revele y que Dios comience a trabajarlo. Lo mismo con mi esposo, que es pastor, únicamente conmigo. Pero somos pastores, pero el peso del llamado lo llevo yo. Cuando él vino a la iglesia, ya yo estaba. Aunque no era pastora, pero cuando entendió los líderes, cuando entendió el concilio, cuando entendieron la gente que estaban ahí, me hundieron como pastora. Venga el esposo y se siente. Entonces, mi esposo, yo lo comencé a decir, tiene que capacitarte. Ya, por default, vamos a decir, somos pastores los dos. Pero tú necesitas un entrenamiento de liderazgo para alcanzar el nivel que yo he logrado en lo que tú no estabas. ¿Me entiendes? Tú no puedes, ¡pam!, y caer como los suaves ahí. No, el camino que yo recorrí, Ruzola, cuando tú estabas en la calle, tienes que comenzar a labrarlo. Proceso de formación. Exacto. Porque yo no voy aquí a permitir que nadie que se pare ahí me latigue o corrija una cosa que quizás tú no la has corregido en tu vida, porque tú eres el esposo del pastor. No. Vamos a ir entrando poco a poco. Cuando mi esposo se capacitó en lo que, vamos a decir, en la parte cristiana, espiritual, pero también en la parte secular, pues tú tienes que estudiar, tú tienes que ir a la universidad o coger un taller, un curso-taller, ¿tú me entiendes? Algo que te vaya delineando y que sepa inclusive cómo tú tienes que comportarte como esposo de una pastora. ¿Cómo tienes que comportarse una pastora como esposo de una pastora? Y así fuimos trabajando y aquí estamos. Estamos todavía trabajando, pero estamos en la línea de Dios. No nos queremos salir de Dios. ¡Wow! Impresionante. ¿Sabes qué? En conferencia como esta, me atrevo a tomar el atrevimiento de decirlo, hay que pagar cinco mil, hay que esto, hay que aquello, que si tú no compras la boleta temprano, te quedas fuera. Y mira cómo Dios ha traído ese tipo de conferencia, esta plataforma de excelencia cristiana, para que usted sea nutrido. Y ahí sentado en tu casa, acostado tal vez, compartiendo con la familia, pusiste el pantallón y estás viendo esta conferencia, y estás siendo de bendición para tu casa. Eso demuestra el amor inmenso que tiene el Señor para contigo, para tu familia, que no tienes que sacrificarte tanto para escuchar una palabra tan poderosa y tan rica en conocimiento, en bendición como este segmento te está ofreciendo ahora mismo. ¡Aleluya! Es increíble, la pastora me di cuenta que ella hasta clausuró un itinerario para poder venir acá. El plan de ella fue abortado para que se cumpliera el plan de Dios. Y el plan de Dios era que ella viniera y trajera esta palabra porque alguien como usted iba a ser bendecido en este día. Pastora, un consejo a la familia que te están escuchando, a los matrimonios, a la pareja de novios que están creciendo ahora. ¿Qué consejo le tienes a esta audiencia para ir cerrando ya? El único consejo que puedo darle es evangelístico totalmente. Nada se puede alcanzar sin Dios. Sin ese mensaje de Dios, sin esa propuesta de Dios, sin ese pacto de Dios. En Dios, cuando entramos, entramos como el maquill, con todo el armamento arriba y todos los feferes encima. Entonces, Dios comienza a desmontar. Tú puedes correr, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú tienes tu libre albedrío, pero no va a llegar a un destino seguro. ¿Qué podemos hacer para los novios, para los que están orando para ser novios, para los que se van a comprometer, para los que se van a casar y para los que ya se casaron? Dios, el centro de esa relación. Y todo va a salir bien. Si estás en los caminos del Señor, comienza a profundizar más, a prepararte más en Dios. Y si no estás, te invito a entrar. Y tendrás paz en medio de un tiempo tan peligroso que estamos viviendo. Wow, tremendo, tremendo. Familia saludable, matrimonio saludable, relaciones saludables. Es lo que nosotros estamos fomentando como iglesia del Señor Jesucristo. Y apelamos a la construcción de la familia, a la restauración. Estamos en contra rotundamente del divorcio, porque lo que Dios unió no lo separa ni el diablo, ni los hombres, ni las circunstancias, ni los tiempos. Lo que Dios unió tiene que permanecer a perpetuidad, desde esta esfera efímera, ¿verdad?, hasta la eternidad con el Padre. Amén. Lo que Dios unió aquí en la tierra, nosotros tenemos que verlo cumplido hasta el fin de nuestros días. Amén. Vamos a avanzar, vamos a creerle a Dios por encima de todo. Tú que tienes a tu esposo fuera, que estás clamando, que estás gimiendo, la pastora dio unos tips poderosos que yo sé que te van a bendecir. Ore, sospéselo en oración y verás, y verás que vas a ver el cumplimiento de Dios sobre todo lo que tú necesitas. Pastora, quiero que hagas una oración breve por esta audiencia, por la restauración familiar, por la restauración de las vidas. Amén. Padre bueno, tú eres soberano, altísimo Señor. Tú conoces lo secreto, lo profundo, lo que está en tiniebla, porque contigo mora la luz. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad. Y aquellas personas que tuvieron la oportunidad de escuchar, cualquier situación, cualquier confrontación que tengan, esta es la palabra. Yo sé que en todo lo que hemos hablado está su arma poderosa. Gracias, Señor. Yo sé que esa palabra ellos la atraparon en el aire, Señor, para asumirla y ponerla en acción. Gracias, Jesús. Señor, bendice esta plataforma, bendice este equipo, estos jóvenes maravillosos que están aquí difundiendo esta palabra. Y todo el que venga aquí se presente para dar esta palabra también. Gracias, Señor, porque tú estás llegando con tu omnisciencia, Señor, a todo lugar, tú estás en todo lugar presente. Pero también, Señor, a través de estos medios, tú has bendecido la iglesia, has bendecido la comunidad, la sociedad, porque aún aquellos que no pueden moverse de su casa pueden tener esa palabra fresca, ahí calientita, acabadita de salir del horno. Bendice, sana, liberta. Dios mío, comienza a llover, llovizna fresca en esos jóvenes que se están levantando ahora y que han encontrado un sistema tan contaminado en este tiempo. Pero como tú eres Dios, Señor, tú mandaste que donde abundaba el pecado, sobreabundara la gracia. Gracias, porque aquí se mueve una unción fresca, hay un perfume agradable que se deja oler de su presencia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Impresionante es el Señor. Impresionante tiempo también. Hemos vivido en la presencia del Señor con la pastora acá, que ha traído una palabra terrible. A mí me ha edificado mucho y sé que usted también lo ha edificado. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis, Luis y nuestra amada pastora. Delva de Ruso. Delva de Ruso. Quiero que des tus redes sociales, por si alguien necesita un consejo, si alguien necesita la oración, ¿cómo te pueden contactar en las redes sociales? Sí, yo estoy en el WhatsApp, tengo el número 829-404-9555. Ese es mi número de celular y también es WhatsApp. Estoy en Facebook, Pastora Delva de Ruso. En Messenger y en Instagram. Nosotros tenemos una plataforma allá donde transmitimos en vivo los domingos. Ministerio Evangelístico Castillo Fuerte. Gloria a Dios. Amén. Ya escucharon, señores. Dios le está trayendo respuesta a la tierra. Ya usted tiene cómo conectarse. Si se siente en medio tambaleo y cosa, esa mujer le tiene la respuesta. Amén. Dios primero a través de ella. Amén. Solo somos vasos. Amén, amén, amén. Dios me le bendiga. Rica y abundante. Un abrazo. Cielos abiertos sobre sus vidas. Bendiciones. Cielos abiertos sobre sus vidas. Cielos abiertos sobre sus vidas. Cielos abiertos sobre sus vidas.